Ayer pasé por su casa y no estaba Sabiendo que mi regreso es por verla Ayer pasé por su casa y no estaba Sabiendo que mi regreso es por verla Contento de lo que tengo de amarla Y sabe que estoy sufriendo es por ella Contento de lo que tengo de amarla Y sabe que estoy sufriendo es por ella Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Sobado y pegado, compay Todos mis amigos saben que sea La respuesta es que yo viva triste Todos mis amigos saben que sea La respuesta es que yo viva triste Contento de lo que tengo de amarla Y no deja que mi amor la acaricie Contento de lo que tengo de amarla Y no deja que mi amor la acaricie Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Me puse escribí una carta y no pude Solo escribí una carta y no pude Solo escribí una carta y no pude Solo escribí una carta y no pude ¿Cuál es el motivo negra que me huyes? Y no deja que mi amor te acaricie Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Y de verdad que sí Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Me vas a dejar morir morenito por falta de remedio negao Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Me vas a dejar morir morenito por falta de remedio negao Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao ¿Cuál es el motivo negra que me huyes? Y no deja que mi amor te acaricie Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Me vas a dejar morir morenito por falta de remedio negao Por ella que estoy así, por ella que estoy fregao Me vas a dejar morir morenito por falta de remedio negao ¡Oreña que está así! ¡Oreña que está enfriado! ¡Somado y pegado, compay! ¡Oreña que está así! ¡Oreña que está enfriado! ¿Cuál es el motivo negra que me huye y no vea que mi amor te ha calido? ¡Oreña que está así! ¡Oreña que está enfriado! Me vas a dejar morir, morenito, por falta de remedio te viento ¡Oreña que está así! ¡Oreña que está enfriado! Me vas a dejar morir, morenito, por falta de remedio te viento ¡Oreña que está enfriado! ¿Cuál es el motivo negra que me huye y no vea que mi amor te ha calido? ¡Oreña que está así! ¡Oreña que está enfriado! ¡Oreña que está enfriado! ¡Oreña que está enfriado! ¡Oreña que está enfriado! Me vas a dejar morir, morenito, por falta de remedio te viento ¡Oreña que está enfriado! 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 ¡Oreña que está enfriado!